Hola, de nuevo los saludos de nuestro espacio institucional El Futuro es Ahora, en el cual llevamos hasta sus hogares toda la información sobre el acontecer de nuestro municipio. Hoy los estaré acompañando desde la Alcaldía Municipal, la cual ya se contagió con todas las celebraciones navideñas. Bienvenidos, la participación y la comunicación es ahora. Cuando pensamos en Navidad, pensamos en estar en familia, en estar juntos, compartiendo, demostrándonos cariño los unos a los otros. Y así, en medio de la esperanza y el tiempo de festividad, con la resiliencia que hemos adquirido durante este año, recordamos lo logrado como sonsoneños. Estoy convencido de que Sonsón es un pueblo único y maravilloso, lleno de historia, de tradición, de colores, de esperanza. Por eso y por muchas cosas más debemos sentirnos orgullosos de nuestro municipio. Donde quiera que nos encontremos, en un barrio, en una vereda, debemos asumir los retos que nos muestra el camino mejor para nuestro municipio. Estoy seguro de que juntos construimos el mejor futuro para nuestro municipio. Desde aquí queremos desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de bendiciones. Feliz Navidad y venturoso año para todos. Alcaldía de Sonsón El futuro es ahora La chispa de la Navidad no tiene pólvora. Tiene alegría. Tiene juegos en familia. Tiene regalos. Tienen los sabores propios de fin de año. Que la chispa de la Navidad se encienda en cada familia sonsoneña. Denuncia la venta, fabricación y uso de pólvora ante las autoridades competentes. La prevención es ahora. Campaña de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia. Hospital San Juan de Dios. Despacho de la Primera Dama. Avancemos juntos. Policía Nacional de Colombia. Somos uno. Somos todos. Alcaldía de Sonsón El futuro es ahora. Edwin Montes, alcalde. Nuestro alcalde Edwin Montes estuvo en la gobernación de Caldas realizando los esfuerzos necesarios para la consecución del macroproyecto regional Vía del Renacimiento la cual comunica la Dorada Caldas con nuestro municipio. La Vía del Renacimiento, el puente sobre el río La Miel para comunicar a Sonsón con la Dorada y la carretera hacia Aguadas han sido por varios años una de las prioridades regionales en materia de infraestructura vial. Esta reunión es de gran importancia dadas las alianzas estratégicas que se establecen para llevar este proceso a feliz término. Estoy muy contento de estar aquí acompañando la reunión de la gobernación de Caldas para tratar temas bastante importantes que nos benefician a todos los municipios de la región y por supuesto al departamento de Antioquia y al departamento de Caldas hablando particularmente de las vías que nos comunican de manera principal de manera pues importante, prioritaria, hablar de la ruta del Renacimiento que es la carretera que comunica a Sonsón con el municipio de La Dorada Caldas una vía importantísima de mucha historia que comunica al departamento de Antioquia pasando por Caldas hasta llegar al departamento de Cundinamarca y a la ciudad de Bogotá entonces es una vía importantísima que esperamos discutir hoy su importancia y buscar que se concreten los recursos necesarios para lograr su pavimentación que es un deseo anhelado de muchos años de los habitantes de los dos departamentos pero también vamos a hablar de otros temas como la vía que comunica Sonsón con el municipio de Aguadas que también es una vía importantísima en términos comerciales, en términos turísticos y que queremos ver en mejores condiciones de las que se encuentra actualmente pero también deseo abordar un tema de comunicación entre el corregimiento de San Miguel que es de Sonsón y el municipio de La Dorada Caldas que nos divide el río La Miel y que es importante tener una conexión allá fija como es un puente que permita que el comercio no se interrumpa de manera reiterativa como se está dando en este momento Caldas y Antioquia hemos sido vecinos, hemos sido hermanos de hecho nos llamamos paisas todos desde hace muchos años y la colonización antioqueña que es la ruta por la cual llegan los primeros pobladores a este departamento de Caldas viene desde Sonsón esa relación, esa conectividad desde lo físico, desde lo social, desde lo humano, desde lo ancestral hoy nos tiene otra vez reunidos con el objetivo de volver a revisar qué elementos hay que mejorar en la unidad y esos elementos a mejorar en la unidad siempre serán las carreteras una carretera que naciera en La Dorada que fuera una vía nacional hasta hace unas décadas y que hoy después de la vía que se construyó de Bogotá a Medellín por Puerto Doradal hoy se tiene pues como una vía alterna pero que tiene que volver a ser protagonista de este país en el tema de la movilidad la carretera de La Dorada, Norcasia, pasando por Berlín, Florencia, Cristales, Puente Linda, Nariño a Sonsón y luego regresando a Aguadas por La Mermita para llegar a Arma y La Pintada es una carretera que es una transversal que conecta las dos troncales nacionales la del Cauca y la del Magdalena la ruta del Sol con Pacífico 3 y esta oportunidad de conectividad la estamos desarrollando a través del hermanamiento es una de las conexiones más importantes que tenemos con el gobernador de Antioquia y el gobernador de Caldas en los diálogos que se han dado frente a Unidad, frente a RAP y en los dos planes de desarrollo quedaron inscritas las carreteras que se requieren construir y los puentes que se tienen que mejorar para que estos municipios y estos departamentos hermanos pues tengan la conectividad que se requiere debe haber entonces también esa cooperación y tiene que haber ese vínculo entre la gobernación de Antioquia y la gobernación de Caldas para que esos proyectos que soñamos se concreten me parece muy positivo que se esté dando el señor gobernador de Antioquia nos ha dicho en diferentes reuniones también esa armonía que hay con la gobernación de Caldas y esas ganas de trabajar y yo sé que con esa armonía, con esas ganas de trabajar y visionando lo importante que es fortalecer estas fronteras entonces se van a decantar en cosas absolutamente positivas para toda la región destacar el ejercicio que están haciendo juicioso tanto el gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria como el gobernador del departamento nuestro de Caldas el doctor Luis Carlos Velásquez frente a ese hermanamiento de los dos departamentos en procura de que esas zonas de frontera que son bastantes para nosotros en Caldas para el occidente, para el norte y para el oriente y Magdalena Caldense tengan oportunidades de inversiones reales aquí lo que hay es una voluntad también del gobierno nacional hay que decirlo el presidente Iván Duque, el doctor Juan Esteban Gil director nacional de Invías obviamente la vicepresidenta, la ministra de transporte aquí lo que hay es que están conjugando son las voluntades lo ha manifestado también Hacienda y obviamente el director nacional de planeación así que hoy hay más posibilidades frente a los escépticos frente a la gente que ha tenido incluso momentos de desesperanza de que esta vía, la recuperación va a ser una realidad el desarrollo vial es ahora en compañía de las madres líderes de las diferentes veredas y barrios en el Magdalena Medio Sonzo de Niño del programa Más Familias en Acción realizamos un pequeño homenaje a estas beneficiarias quienes se encargan de impartir ayuda a aquellas personas que tienen dudas sobre este programa Las madres líderes del programa Familias en Acción apoyan a las familias a través de tutorías en las temáticas del programa y brinda apoyo directo a los enlaces de este programa en el municipio así se logra que los padres de familia tengan un apoyo directo en sus comunidades El día de hoy estamos en el corregimiento de la Danta realizando un encuentro de madres líderes del Magdalena Medio Contamos con el acompañamiento de las madres líderes de San Miguel y de la Danta Este encuentro va dirigido a las madres que durante todo este año han sido un apoyo han sido una ayuda muy grande para nosotros como enlaces y para toda la comunidad Queremos hoy agradecer y enaltecer el trabajo que ellas hacen diariamente en ayudar a la comunidad y siempre estar prestas para servir También queremos agradecer a la Secretaría de Inclusión Social que hace posible este evento y a la Administración Municipal compañía del alcalde Edwin Montes En el programa Familias en Acción tenemos unas madres líderes que son las que manejan unos grupos en los barrios y en las veredas en cada vereda se reúnen y dan la información que nosotros damos Es una actividad que se hace cada año y es como un homenaje que se le da a las señoras por el trabajo realizado donde les dimos un refrigerio se les dio el diploma a las señoras que ya salieron se les está hablando sobre el valor de los incentivos como está este año Darles las gracias al señor alcalde por hacernos el agasajo que nos hizo ahora a las madres a las madres líderes de Familias en Acción y es muy bueno seguir teniendo estas capacitaciones para uno aprender cada día más y seguir orientando a nuestros hijos a nuestros vecinos En esta capacitación aprendí algo muy importante y es que nosotras las mujeres debemos ser respetadas y valoradas yo quiero enseñarle a las mujeres de mi vereda cómo debemos ser respetadas y valoradas muchas gracias a Edwin Montes porque gracias a esta capacitación he aprendido muchas cosas de las cuales les puedo enseñar a mis mujeres Llevo 10 años en este cargo y hasta hoy hasta hoy estamos recibiendo pues este agasajo no lo habían hecho pues acá en el corregimiento doctor Edwin Montes muchas, muchas gracias en nombre de mis compañeras quiero agradecerle al doctor Edwin Montes por ese agasajo también enseñándonos pues también muchas cosas y preparándonos aún más para seguir esta hermosa labor que tenemos como madres líderes de Familias en Acción doctor Edwin Montes muchas gracias y la inclusión social es ahora el futuro es ahora son, son el futuro es ahora son, son el agro, el campo, las casas, las calles con toda la gente, todos los lugares el futuro es ahora la chispa de la navidad no tiene pólvora tiene alegría tiene juegos en familia tiene regalos tiene los sabores propios de fin de año que la chispa de la navidad se encienda en cada familia sonzoneña denuncia la venta fabricación y uso de pólvora ante las autoridades competentes la prevención es ahora campaña de la mesa de infancia, adolescencia y familia hospital San Juan de Dios despacho de la primera dama avancemos juntos Policía Nacional de Colombia somos uno, somos todos Alcaldía de Sonzón cuando pensamos en navidad pensamos en estar en familia en estar juntos compartiendo demostrándonos cariño los unos a los otros y así en medio de la esperanza y el tiempo de festividad con la resiliencia que hemos adquirido durante este año recordamos lo logrado como sonzoneños estoy convencido de que Sonzón es un pueblo único y maravilloso lleno de historia de tradición de colores de esperanza por eso y por muchas cosas más debemos sentirnos orgullosos de nuestro municipio donde quiera que nos encontremos en un barrio en una vereda debemos asumir los retos que nos muestra el camino mejor para nuestro municipio estoy seguro de que juntos construimos el mejor futuro para nuestro municipio desde aquí queremos desearles a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo lleno de bendiciones feliz navidad y venturoso año para todos Alcaldía de Sonzón el futuro es ahora nuestro alcalde Edwin Monte realizó la entrega de 25 escrituras de predios legalizados a familias vulneradas de nuestro municipio asimismo otros 7 predios legalizados podrán ser destinados para proyectos sociales de vivienda y espacios recreativos la administración municipal el futuro es ahora desarrolla el programa de legalización de predios dirigido a las poblaciones más vulnerables de nuestro municipio donde se formalizan y se le entregan escrituras a las familias que poseen predios baldíos o de ocupación irregular en zonas urbanas del municipio a través de resoluciones administrativas El programa de legalización de predios primero que todo se hace una caracterización de todos los predios baldíos del municipio entonces se identifican estos predios baldíos se hace estudio de títulos a cada uno de los predios luego si son factibles o sobre ellos hay viviendas que se puedan legalizar se hace una incorporación al municipio de esos baldíos a través de resolución administrativa para convertirlos en predios fiscales una vez siendo predios fiscales entonces ya se empieza nuevamente la visita a cada uno de los predios para identificar las personas que están ocupando dichos predios los habitantes de dichos predios ya a cada uno de los residentes se les explica el beneficio del programa se les explica que es un proceso totalmente gratuito por parte de la administración y se les solicitan unos documentos ¿qué son los documentos? la mayoría son pruebas fiacientes de que ellos son poseedores los servicios públicos el impuesto predial luego de recibido todos esos documentos se inicia con el programa de legalización mi casa fue adquirida a través de mi mamá compró un pequeño lote donde tenía solo una piecita y ahí la fue ella misma la fue construyendo poco a poco hace más de 30 años teníamos pues muchos problemas para adquirir a un mejoramiento por lo que no era una escritura pública sino un contrato de compra-venta entonces nunca tuvimos acceso a un mejoramiento de vivienda él nos dijo qué documentos necesitábamos ya se le trajo la papelería se llenaron unos formatos ya luego él nos llamaba para firmas o lo que fuera y ya gracias a hoy el día de hoy ya se nos hizo entrega de las escrituras públicas él me visitó y me comentó que iba a hacerme una visita porque me iban a legalizar la casita pues la verdad yo me alegre mucho porque tengo un niño discapacitado entonces yo dije ay qué rico porque así ya puedo dejar la casita ya al menos con todos los papeles a la orden del día de hecho pues nosotros siempre le hemos pagado el impuesto previal y así pues ya uno ya queda más contento porque así se oye mañana uno no tiene la vida comprada yo me voy al otro lado como sabemos pues mi niño no va a quedar en la calle va a quedar en su casita a veces piensa que de pronto va a aparecer alguien que va a decir esto me pertenece esto es mío y uno volver a quedar de la noche a la mañana digamos en la calle y uno con hijos y así no tenga hijos uno necesita algo donde métese que uno pueda decir esto es mío esto me pertenece a mí y un documento donde uno pueda vea esto es mío no tiene por qué quítamelo es la titulación a las personas más vulnerables del municipio la gente que por su capacidad económica no han tenido escrituras que han hecho invasiones en predios desde hace muchísimos años la mayoría llevaban 30 40 años construyendo su vivienda en ese predio y no habían tenido nunca la posibilidad de legalizarlos ya con esta entrega ya son propietarios reales de dominio figuran con su matrícula y figura a nombre de ellos el predio al doctor Edwin Montesenao y al doctor Aguilar de todo corazón les agradezco y un Dios les pague y que Dios los bendiga siempre yo le agradezco de corazón en nombre de toda mi familia y de las personas que salimos beneficiadas porque este es un regalo muy bonito y muy bueno que Dios lo bendiga como el lema de la superintendencia de notario y registro solo el registro lo hace propietario en ese momento ya están registrados ya son propietarios legales ante la autoridad en Colombia El buen gobierno es ahora Con el ánimo de incentivar el emprendimiento en nuestro municipio reactivamos el concurso Capital Semilla Sonzones Emprendimiento e Innovación en el cual entregamos estímulos monetarios y asesoría técnica a negocios 100% sonzoneños El concurso Capital Semilla Sonzones Emprendimiento e Innovación es una alianza del gobierno local El Futuro es Ahora y el SENA donde cada emprendimiento ganador obtiene unos recursos para fortalecer sus unidades además de asesoría y acompañamiento técnico Me encuentro muy contento de poder resaltar estos emprendedores estos luchadores estas personas innovadoras que tenemos en el municipio es una pequeña muestra del gran talento que tenemos en Sonzón a lo largo y ancho desde el Magdalena Medio por los diferentes corregimientos aquí en la cabecera y es un pequeño incentivo que por supuesto los motivará a seguir haciendo empresa Inicialmente se hizo una articulación con el SENA iniciamos con un curso llamado Emprendimiento e Innovación del cual se certificaron 15 personas de 30 que se inscribieron entonces de ahí se hizo la articulación para hacer la alianza del concurso Capital Semilla donde se participaron de 5 líneas la verde la rosa violeta y blanca y de las cuales salieron 5 ganadores a excepción de una ganadora por la línea rosa del Magdalena Medio que contamos con participación de este corregimiento y ella fue la que sacó mayor puntaje motivar mucho más estos procesos seguirlos seguirlos potenciando a lo largo de los años que nos quedan aquí en la alcaldía seguirlos potenciando para que se siga demostrando que aquí hay talento y que además también se puede constituir como generadores de empleo y por supuesto a mediano y largo plazo pues ser grandes empresarios también porque es perfectamente posible justamente la buena articulación entre entidades como el SENA y la alcaldía permiten entonces demostrar estos buenos procesos el propósito es seguir haciendo estas alianzas estratégicas ojalá también con otras instituciones y potenciar todavía más los talentos que hay en el municipio de Sonzón es el fruto de un proceso de capacitación de aproximadamente unos 3 meses en donde los emprendedores pues de alguna u otra forma pues muestran acá el resultado de todo eso que aprendimos pues en el curso de emprendimiento innovador y además pues gracias a la articulación con la alcaldía municipal pues se logra darles a ellos un capital semilla y Sonzón es un municipio en el oriente antioqueño que tiene un alto potencial emprendedor pues los resultados salen por sí solos fue el municipio que más ganadores tuvo el concurso de capital semilla en Tojete de Antioquia este proyecto básicamente es una marca pícola nosotros trabajamos de la mano con la naturaleza y de las abejas nuestros fuertes son la producción de polen de miel e hidromiel que es un licor artesanal trabajamos en armonía con la madre naturaleza hacemos apicultura consciente y queremos generar una cultura en torno a la apicultura para que se empiece a dinamizar la gente empiece a conocer el potencial que tienen nuestros campos y bosques llevamos nueve meses en el mercado ofreciendo nuestros productos han sido nueve meses empezamos en pleno en pleno tiempo de pandemia no ha sido fácil pero hemos sacado este proyecto adelante y gracias a este impulso que nos va a dar la administración municipal pues estamos súper felices por haber sido ganadores de este concurso es importantísimo que este tipo de instituciones la alcaldía la unidad de emprendimiento se articulen porque pues son tiene gran potencial en temas de emprendimiento somos una dispensa agrícola diversa entonces es maravilloso que se articulen y no maravilloso eso es un impulso increíble que nos que nos están dando y nos logran creer en nuestro emprendimiento y motivar y apasionar para que saquemos nuestras empresas futuras empresas adelante anímense muchachos aquí mucho talento talento en todas partes en las veredas en los diferentes corregimientos repito aquí en la cabecera talentos escondidos con mucha capacidad de ser creativos de ser innovadores entonces para que se animen para que vean que así se puede y para que vean que también con el apoyo de la institucionalidad pues es posible lograr estos sueños y estas metas el emprendimiento es ahora a este lindo municipio le espero un mejor mañana cuidando el patrimonio con cultura ciudadana nuestro bello municipio con fachadas de memoria no merece que su gente le haga daño a nuestra historia cuidemos el patrimonio que tenemos en Sonzón en su historia está el progreso de la colonización no reyes no destruyas no dejes basuras cuida las zonas verdes protege el espacio público los objetos y el mobiliario alcaldía de Sonzón el futuro es ahora la chispa de la navidad no tiene pólvora tiene alegría tiene juegos en familia tiene regalos tienen los sabores propios de fin de año que la chispa de la navidad se encienda en cada familia sonzoneña denuncie la venta fabricación y uso de pólvora ante las autoridades competentes la prevención es ahora campaña de la mesa de infancia adolescencia y familia hospital san juan de dios despacho de la primera dama avancemos juntos policía nacional de colombia somos uno somos todos alcaldía de Sonzón el futuro es ahora eduimontes alcalde cuando pensamos en navidad pensamos en estar en familia en estar juntos compartiendo demostrándonos cariño los unos a los otros y así en medio de la esperanza y el tiempo de festividad con la resiliencia que hemos adquirido durante este año recordamos lo logrado como sonzoneños estoy convencido de que Sonzón es un pueblo único y maravilloso lleno de historia de tradición de colores de esperanza por eso y por muchas cosas más debemos sentirnos orgullosos de nuestro municipio donde quiera que nos encontremos en un barrio en una vereda debemos asumir los retos que nos muestra el camino mejor para nuestro municipio estoy seguro de que juntos construimos el mejor futuro para nuestro municipio desde aquí queremos desearles a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo lleno de bendiciones feliz navidad y venturoso año para todos alcaldía de Sonzón el futuro es ahora muchas vidas se pierden por conducir en estado de embriaguez y asumir comportamientos negativos en la vía e imprudentes de ahí el llamado desde la inspección de tránsito y transporte para que seamos conscientes al momento de abordar un vehículo o de subirnos a uno de ellos en estado de embriaguez bien sea como pasajero o como conductor el llamado es que tratemos y evitemos abordar un vehículo cuando su conductor esté embriagado o por lo menos percibamos que licor en esa persona en el código nacional de tránsito y transporte la ley 769 del 2002 en su título 4 capítulo 8 artículo 150 dice que las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de un vehículo automotor la prueba de embriaguez esto en cualquier lugar y en cualquier momento nuevamente se les recomienda a todos los conductores de vehículo automotor que si van a conducir si van a conducir bajo los efectos del alcohol de sus vehículos estacionados como ya lo hemos dicho esto no solo acarrea un tema administrativo sino también un tema penal y están poniendo en riesgo no solo su integridad física sino la de las demás personas los agentes de tránsito estarán muy atentos a los respectivos controles y operativos entonces evitemos realizar todos estos comportamientos para así mejorar nuestra movilidad para que logremos una movilidad segura en todas estas festividades navideñas pero en el artículo 152 del mismo código nos habla de los diferentes grados de alcoholemia y las sanciones que acarrea cada uno de estos tenemos el grado 0 que va desde 90 salarios mínimos diarios legales vigentes suspensión de licencia de conducción por un año ahí estamos hablando de una multa alrededor de 6 millones de pesos que puede llegar a dar hasta la renudencia que se encuentra en el parágrafo 3 del mismo artículo esta es una multa correspondiente a 1440 salarios mínimos diarios legales vigentes que está alrededor de los 42 millones de pesos y la cancelación de la licencia de conducción acá ya no estamos hablando de la suspensión sino de cancelación de licencia de conducción de por vía los agentes de tránsito del municipio están para protegerte en la vía y para ejercer el control ello no significa de que nosotros estemos buscando sancionar a todos nuestros ciudadanos es simplemente ejercer estas medidas de control y si no estás dentro respetando las normas de tránsito es donde será sancionado es así como por este año damos por finalizado nuestros encuentros semanales del espacio institucional el futuro es ahora recuerde seguir conectado con nosotros por medio de nuestras redes sociales en facebook instagram youtube y twitter somos alcaldía de sonzón y en nuestra página web www.sonzón y un medio antioquia.gov.com por parte de la administración municipal el futuro es ahora les deseamos una feliz navidad y un próspero año 2021 hasta pronto y